En el caso de las notas, parece como notas de prensa. Nosotros venimos y las derivamos de notas radiales, porque es a lo que nosotros nos enfocamos. Huracán, desde la comunicación intercultural, ha apostado por la transmisión de un mensaje elocuente respecto a la identidad y el desarrollo con pertinencia e identidad propia, respondiendo siempre a las necesidades y procesos propios de los pueblos de la costa caribe. En articular con los coordinadores de área la integración de los sabios y las sabias en los procesos de enseñanza. Es comenzar a ver las cosas que antes no miraban. Es comenzar a escuchar las cosas que antes no escuchaban. El comunicador intercultural debe de hacerlo. Los comunicadores y comunicadoras interculturales de la universidad son un área fundamental para que la universidad pueda convertirse en esa única y sola universidad. Hay cuatro extensiones, hay cuatro recintos, hay laboratorios naturales, hay radio comunitaria, hay canal televisivo local. Entonces, desde la comunicación, nosotros debemos asegurar que cada una de estas instancias pueda articularse correctamente desde la planificación y poder llevar todas y todos una línea que haga visible nuestra misión y nuestra visión. Además, a través de la comunicación intercultural se brinda acompañamiento a comunicadores y periodistas comunitarios de toda la región, a través de alianzas de fortalecimiento a medios y personas que ejercen esta profesión, con carácter intercultural e inclusivo en todos los procesos que aporten al bien andar de la comunicación intercultural comunitaria en la Costa Caribe y el país. No solo somos las personas que hablamos de Huracán, somos Huracán. Este taller me facilita a mí herramientas necesarias. Como estudiante voy también fortaleciendo mis capacidades. Estos procesos son de suma importancia. Al articularnos, nosotros vamos a hacerle saber a la comunidad cuáles son los procesos dentro de la educación superior que la universidad Huracán está desarrollando. Estamos consolidando los conocimientos que llevamos a la práctica a través de nuestro trabajo de comunicación. En este caso tenemos desde los diferentes territorios del Caribe Sur, están los jóvenes que están en la oficina de enlace, el Pacífico de Nicaragua. Adquirimos mayor experiencia, mayor conocimiento para poder luego desarrollar en la práctica diaria de nuestro trabajo. Considero que la Universidad Huracán tiene uno de los mejores institutos de comunicación. tiene comunicadores con talento y hay que demostrar esos talentos, hay que sacarlos afuera, hay que demostrarle al mundo que la universidad realmente está formando a hombres y mujeres con capacidades, con valores humanistas y que hay que ponerlos en práctica. Huracán, desde su modelo de universidad comunitaria intercultural, ha venido fortaleciendo los procesos de formación y profesionalización mediante la implementación de programas de grado y posgrado como la Licenciatura en Comunicación Intercultural y las Maestrías en Comunicación Intercultural. Estos procesos formativos únicos en Nicaragua y Apiayala han graduado una gran cantidad de comunicadoras y comunicadores interculturales, quienes realizan labores en diversas instituciones, organizaciones y medios de comunicación regional y nacional. Por ello, la comunicación intercultural desde Huracán fomenta el diálogo democrático, horizontal y en igualdad de condiciones, siendo una plataforma y espacio propio para y de los pueblos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.